Es mejor fracasar buscando el triunfo que dejar de triunfar por miedo al fracaso. El éxito se resume en dos palabras, no rendirse. Perder y levantarse es la mejor forma de disfrutar de las victorias. Si lo intentas, fallas. No importa, inténtalo de nuevo, falla de nuevo, falla mejor. El oro se prueba con el fuego y el valor de un hombre con las adversidades. Tu pasado no es tu destino. Tu destino depende de ti. Comienza ahora mismo a construirlo. Rendirse es la forma más rápida de no ganar. Yo creo bastante en la suerte. Cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. No te conformes con lo que necesitas. Lucha por lo que te mereces. 1 1 2